en este siguiente vídeo te voy a contar información actual del manga de boruto pues para que puedas entender de lo que te voy a explicar durante todo este vídeo es necesario que te explique brevemente lo que estamos viendo en la actualidad después de que naruto boruto kawaki y sasuke logran derrotar a ishiki y logran detener a momoshiki después de los exámenes chunin seguramente vamos a conocer cuál va a ser los próximos movimientos de kode ya que kode sería el actual villano que va a amenazar el mundo shinobi y seguirá con la misma determinación que los oksuzuki pues te cuento que kode va a reclutar a dos personajes sumamente poderosos ada tiene la capacidad de poder saber todo lo que sucede en el mundo shinobi y ella le contaría a kode quienes fueron los responsables de la muerte de ishiki o suzuki ahora gracias a ada kode puede saber dónde se encuentra kawaki en la actualidad kawaki desea entregarse a kode para que kode no termine con la vida del séptimo hokage y no lastime a nadie de la aldea de la hoja pero kode no quiere llegar a este trato kode quiere utilizar a kawaki pero ada le dice a kode que no debería matar a kawaki porque ella tiene un plan perfecto para el futuro de kawaki ahora que kode encuentra a kawaki cara a cara justamente aparecería boruto para tratar de rescatar a kawaki porque boruto es el único que se da cuenta del escape de kawaki porque kawaki él anteriormente engañó al sistema yamanaka para poder escapar de la aldea de la hoja con la aparición repentina de boruto uzumaki ante kode kode y ada tratan de saber cómo boruto fue capaz de seguir a kawaki ya que sabían de que kawaki había comprimido su chakra para que no fuera detectado por el sistema yamanaka entonces estaría por comenzar una gran batalla kawaki quiere que kode se lo lleve y por supuesto boruto no va a permitir esto kode siente el interés de querer saber qué tan poderoso es boruto entonces según kode él quiere jugar un rato con boruto en esta batalla entre boruto y kode kawaki se encontrará muy nervioso porque él está a las expectativas del resultado ya que kawaki al parecer él conoce cuál es el verdadero potencial que posee kode y cree que tal vez boruto no tendrá la oportunidad de derrotar al villano en esta batalla intensa entre boruto y kode pues boruto utilizaría sus clones y veríamos también cómo kode activa su karma kode se llevaría una gran sorpresa por el poder inmenso que posee boruto boruto sería capaz de seguir el ritmo de taiyutsu contra kode pero como kode posee la habilidad de poder teletransportarse en cualquier sitio kode tendría un poco más de ventaja mientras tanto ino naruto y los miembros que rastrean el chakra de kawaki intentan ubicar donde se encuentra kawaki y boruto kode siente confianza en él mismo y cree que va a derrotar con gran facilidad a boruto pues boruto nos sorprenderá porque va a aparecer una vez más borushiki pero al parecer boruto puede controlar un poco más a éste y ada va a advertir a kode que se apresure porque la aldea de la hoja está tratando de rastrear a kawaki kode se impresiona al observar que boruto haya desatado el poder de momoshiki ada fijamente observa a boruto y ella se da cuenta que boruto está sufriendo las consecuencias de las píldoras de amado en este capítulo el hermano de ada daimon se encontrará durmiendo boruto es capaz de mantener su conciencia y entonces se confirmaría de que momoshiki no está controlando a boruto y todo esto se debería gracias a los efectos secundarios de las pastillas de amado la batalla comienza boruto intentaría dominar a kode pues boruto es sumamente poderoso cuando boruto utiliza los clones de sombra estos clones de sombras son totalmente normales la única ventaja que tiene kode es que kode puede realizar ataques simultáneos de distintos lugares ya que kode posee una técnica similar a minato pues kode lograría liberarse de los clones de sombras de boruto mientras se va desarrollando esta gran batalla en la aldea de la hoja chikamaru le advierte a naruto que no se vuelva demasiado prudente mientras se dirigen a la ubicación de boruto pues naruto utilizaría el modo sabio para tratar de rastrear donde se encuentra boruto y posiblemente podríamos observar muy pronto el versus de kode contra naruto pero naruto utilizando el modo sabio después de todo esto boruto caería al suelo en rodillas pues boruto no sería capaz de derrotar a kode todo esto se debería a los efectos secundarios de la pastilla de amado ya que boruto va a caer algo inconsciente a pesar de que boruto tenía un poco de ventaja ante kode pues esa transformación no lo soportaría por mucho tiempo entonces cuando boruto cae al suelo él se tocará el pecho ya que le está doliendo mucho kawaki se preocupará por su hermano y ahora kode y hada van a observar atentamente lo que va a suceder en estos próximos minutos porque prácticamente kode ha ganado esta batalla ya que boruto no es capaz de sostener su transformación y está sufriendo los efectos secundarios de las pastillas de amado como opinión personal yo creo que las pastillas de amado van a deteriorar el ojo de momoshiki entonces yo creo que ya estaríamos por ver finalmente la manifestación del ojo yogan en el manga por otra parte kode respeta a boruto ya que boruto prácticamente también ya es un oksuzuki te pregunto crees que pronto ya estaríamos por ver la famosa cicatriz de boruto porque te cuento que boruto estaría utilizando la banda de sasuke y posiblemente ya estaríamos por ver la famosa cicatriz de boruto según información reciente acerca del karma de boruto nos hablan acerca de la esencia del karma que es la esencia del karma según kode la esencia del karma es la experiencia que obtiene un oksuzuki durante sus batallas pues esto quiere decir que si boruto logra dominar al 100% su karma boruto podría acceder a los poderes de momoshiki tanto como kinshiki y con esto podríamos confirmar de que boruto podría ser capaz de utilizar las armas de kinshiki y nos explican que boruto cuando activa el karma no es que boruto se vuelva en realidad poderoso pues el usuario tiene que aprender a dominar la esencia del karma esa experiencia que obtuvo el oksuzuki pues al poseer el karma él es capaz de poder controlar casi al 100% este poder y nos explica que si boruto logra controlar el 100% de su karma se convertiría en un oksuzuki sumamente poderoso no cabe más dudas que en el futuro boruto logrará controlar al 100% su karma la esencia del karma pues al controlar su karma él podrá acceder a técnicas y habilidades que jamás hemos observado porque solamente tenemos conocimiento de que el karma que posee boruto contiene datos de información de momoshiki y kinshiki y el padre de kinshiki pues tal vez también en el futuro podríamos tratar de conocer qué otras habilidades posee ese karma por el cual boruto podría utilizar y ahora si le sumamos el ojo yogan pues prácticamente boruto se convertirá en un personaje totalmente rotísimo extremadamente el más poderoso del mundo shinobi y lo más probable es que kawaki en el futuro él también va a controlar la esencia del karma por este motivo en el futuro podemos observar de que kawaki adulto utiliza la barra negra que solía utilizar y shiki o suzuki